¡Suscríbete al canal! La Asamblea Extraordinaria Electoral en la cooperativa La Unión de la Ciudad, el grupo aceitero, el segundo más grande del mundo, que se encuentra en concurso voluntario de acreedores. La candidatura, encabezada por el presidente saliente, Salvador Raez Valdán, se impuso holgadamente a la liderada por la excesorera Marilena Campos Torres en la Asamblea General Extraordinaria. De los 747 votos emitidos, Raez obtuvo 524 frente a los 199 de su contrincante. Se contabilizaron asimismo 18 votos en blanco y 6 nulos en términos absolutos. Raez obtuvo casi el 70% de los votos y Campos el 27%. 668 socios cosecheros y 79 socios de la sección de crédito participaron en la cita electoral de la cooperativa La Unión. Y pasamos al punto segundo, informe del presidente. Salvador, cuando quiera. Hay poco que informar, porque el día 11 ya estuvimos aquí hace 15 días, pero hay unos puntos que son importantes y los vamos a dar a conocer. El principal punto es una reunión que hubo con Pray Guatejao Cooper, los auditores, vino el jefe de la auditoría, nos reunimos con Rafael Ortiz, Manuel Jesús, nuestros asesores, la administración concursal, el equipo técnico de la cooperativa y el consejo rector. Bueno, estábamos a la espera de que nos dieran la auditoría. Se nos dijo que a mediados de septiembre estaría la auditoría. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando nos dicen que la auditoría tiene… que la contabilidad está hecha unos zorros y que la auditoría no va a llegar con tiempo. Es más, que si terminan la auditoría de esta cooperativa, de la cooperativa La Unión, de la que nosotros somos el consejo rector, pues se quedaría incompleta y le pondrían una salvedad. Una salvedad quiere decir que ellos certifican las cuentas que han visto, las que no han visto, no. Entonces hay que entrar de lleno a las contabilidades de suministro y cooperunión. Como bien sabemos, tienen otros consejos rectores, estamos hablando con ellos, hay que hacer la auditoría de esas empresas para saber, porque aquí han dado el dinero de un sitio a otro, pero no… no está contabilizado. La contabilidad no es fiel. La contabilidad está hecha unos zorros. Bueno, pues para llegar a tiempo, antes de que termine el año, y máximo y con la prisa que esto nos urge, porque no hace falta para empezar el plan de convenio, pues hay que… hemos llegado al acuerdo de que hay que buscar un equipo técnico, reforzarlo, meter los medios humanos que hagan falta, las personas que hagan falta. Empezamos otra vez que habría que ahorrar costes, pero vamos, si no sembramos nos recogemos. Esto es importantísimo. Y si no, pues nos ponen una salvedad. La última salvedad que hicieron ellos, se la pusieron al Banco Popular y a las dos semanas se vendió por un euro. Entonces, pues eso es una de las tareas a realizar por el consejo recto que ustedes elijan. Otra de las cuestiones es que estamos conviniendo con la administración concursal la urgencia de las medidas que había que tomar en la fábrica para poder abrirlas. Bueno, pues de aquí a unos días empieza lo que es las vacaciones. Si se van de vacaciones mientras que vienen, pues vamos tarde de tiempo, no vamos a llegar. No llegamos. Entonces estamos con ellos viendo que estudien, que hagan el estudio, que nos den la contestación, porque nos la dan rápido, y si nos esperamos a septiembre, mientras que buscamos a la gente que tiene que hacer las cosas que, las mejoras que ya dijimos de prevención de riesgos laborales y demás, y las mejoras que queríamos hacer, pues llegaríamos tarde. Mitad de septiembre, mientras que busca la gente, octubre, noviembre, sería un caos. Sería un caos y no es por nuestra parte. A la vez también recibimos ayer o antes de ayer un burofaz de la administración concursal donde nos dice tres puntos. Primer punto, ¿qué pasa con las deudas? ¿Estáis cobrándolas? Decidnos cómo van. De eso se encargará el abogado nuestro de contestarle. Las deudas se están cobrando, pero bien, al no estar en la contabilidad pasa lo mismo. Hay deudas que no están contrastadas. Que la contabilidad, da hasta vergüenza decirlo, pero es que es una pena. Es que es una contabilidad inexistente. Es que es una contabilidad que no refleja la realidad. Ya lo hemos visto, donde eran 51 millones, ahora son 20. Es que esto es el primer punto. El segundo punto que nos dicen, que le comunicamos cómo van, son las sanciones a los socios. Ya que ellos instaron, ellos están para que se cumpla la ley, a los socios que no trajeron la aceituna. A lo que también le contestaremos a lo largo del día de mañana, porque debe de ser la instructora, Marilena Campos, la que responda a eso, de cómo va, porque como bien dice, se empezaron en mayo y a ver qué pasa. Si se han instruido, si no se han instruido, saben que los que han ido a la cooperativa se han cogido el pliego de cargos, pero otros pliegos de cargos, por lo que sea, no se han mandado. Y una tercera, hemos dicho, las sanciones, la… Ah, bien, el ERE, también, ¿qué pasa con el ERE? Que llevamos detrás del ERE y que el ERE ya tenía que estar aquí. Le contestaremos también, como he debido. Le contestaremos que el ERE, hemos mandado varias propuestas, la última que se mandó definitiva, creíamos definitiva, al Consejo Rector que aquí estamos, así llegamos a un acuerdo, pero hubo un defecto de forma que no se votó, se le mandó ahora unas tres semanas o más, que era el definitivo. Pues, bien es sabido que nos sobra gente en la plantilla de la cooperativa. Claro, sobra gente ahora, hasta hace dos días hemos estado trabajando en la administración, en el informe concursal y demás, pero sí, ahora sobra gente. No obstante, tampoco se acelere y se echa la gente mañana. Pero ya tenía que estar avanzado, ya tenía que estar hecho. Pero como bien saben ellos también, la señora tesorera puso una objeción a aquello, mandó un burofán y dijo que no era válido. Entonces, arreglo eso y también le contestaremos. Bueno, otro punto es, has vio solo un Consejo Rector, esto se está sabiendo y lo vamos a explicar. Hubo un Consejo Rector, el único Consejo Rector que se ha hecho en estos días, universal, nos juntamos el viernes por la mañana para dar respuesta a la petición de dos socios que querían hacerse socios, uno de ellos Marilena Campos, el otro Sebastián Villar, porque iban en candidatura y necesitaban ser socios. Nosotros nos reunimos, les dimos la condición de socios para que se puedan presentar. En ningún momento hemos puesto pega. Es más, la tesorera lo dijo el jueves, día 20, en un correo electrónico. Y el día 21, a las 7 de la mañana, estaba hecha socia. Y Sebastián Villar lo dijo el día 18 y a los 3 días estaba hecha socio. Hemos dado la oportunidad de que se presente y todo el que venga a ayudar, bienvenido sea. Yo ya no tengo más nada que decir. El informe del presidente ha sido corto porque hace unos días estábamos aquí y se dijo todo lo que había que decir. El pasado 6 de julio el Consejo Rector acordó por unanimidad presentar su renuncia como consejero y acordaron convocar esta asamblea para elección de nuevo Consejo Rector. Como está previsto en los estatutos, la mesa la debe de componer un presidente y un secretario, que han sido los que estamos aquí, los que se han propuesto al principio de la reunión, y debe de estar formada la mesa por un miembro de cada una de las dos candidaturas. Como hay dos candidaturas a las que se han presentado, yo propondría que fueran los cabezas de esas candidaturas los que estuvieran aquí representados en la mesa. Si os parece bien, Salvador, María Elena. Y bueno, pues continuando con este punto y con el punto cuarto de elección de la totalidad de los miembros y cargo del Consejo Rector, pues yo creo que sería preceptivo que cada uno de los cabezas de estas candidaturas, pues se pudiera, tuviera la ocasión de dirigirse brevemente a esta asamblea. ¿Parece bien? María Elena. Buenas tardes. En primer lugar, en nombre de mi candidatura, queremos agradecerles la concurrencia de esta asamblea y esencialmente la responsabilidad con la que están ejerciendo hoy su condición de socios de esta cooperativa. Nuestras intenciones han sido cuestionadas en incontables ocasiones, cuando desde el primer momento se trató de llegar a un consenso, a una candidatura única, en la que hubiésemos podido contar con siete personas de la mía y siete personas de la de Salvador Raiz Valdán. Siempre intentamos llegar a un diálogo, a un consenso. No pretendimos nunca que nuestras propuestas saliesen victoriosas. Aquí la única que tiene que salir victoriosa es la unión. Nunca hemos discrepado cosas como que si unos cobran y otros no. No es esa nuestra guerra. Hemos discrepado en cuestiones esenciales de funcionamiento a la hora de adoptar y de votar los acuerdos. Hace unos minutos precisamente se ha reconocido que un acuerdo no se pudo adoptar porque hubo un defecto de forma. No se votó el acuerdo. No creo que sea un defecto de forma. Creo que es un defecto bastante importante. Para nosotros es esencial que todo socio tenga su opinión representada en nuestra candidatura. Que toda opinión tenga cabida en una candidatura y en un consejo rector. Y que toda propuesta sea escuchada y valorada porque creemos que todos podemos aportar algo. Se nos exige que estemos al día en cuanto a los expedientes sancionadores pasando por alto que ese concepto de igualdad debe de ser para todos los socios por igual. Todos los socios tienen un plazo de alegaciones que mientras que no sean resueltas no tienen por qué pagar la sanción. No podemos utilizar el expediente sancionador como una moneda de cambio. Nuestra candidatura apuesta por una aceituna libre no condicionada a obligaciones que el cosechero pagará si un juez lo decide. Nosotros no tenemos capacidad ejecutiva ni el consejo rector la tiene. Entendemos que puedan tener miedo a una candidatura que se presenta con caras nuevas. Le podemos decir que no deben de tenerlo. En esta candidatura tenemos conocimiento de todo lo que ha ocurrido en esta cooperativa en los últimos ocho meses y de todo lo que ha llevado esta cooperativa a la situación en la que está. Tenemos argumentos suficientes para justificar que es necesario un cambio. No podemos seguir caminando directos a un precipicio en el que cada vez perderemos más aceituna. Eso sería el final y esa no es la intención de mi equipo de consejo rector. Nunca lo ha sido. Hemos trabajado desde el minuto cero por esta cooperativa y nos hemos visto obligados a dimitir por evidencias insalvables en la forma de regir el consejo rector y la gestión. Y todos los que nos hemos ido la mitad exactamente lo hemos hecho por los mismos motivos. Le dirán una cosa. Nosotros vamos a reconocer siempre el duro trabajo que se ha realizado durante estos meses. Pero desde una mirada crítica porque no se ha contado con todas las opiniones de la cooperativa. Desde una mirada rigurosa porque no se ha buscado un consejo y porque se ha dividido esta asamblea en socios chicos y grandes. Esta cooperativa no es una cooperativa de socios chicos y grandes. Esto no es de cosecheros e impositores. Aquí no hay distinción entre Sabiote y Úbeda. Aquí no hay mujeres y hombres. Aquí hay socios de la unión. Y si no estamos unidos esto difícilmente podrá salir adelante. Tampoco es verdad, seré más clara aún, es mentira que yo iniciara unas conversaciones de consenso con una carta de dimisión debajo de la manga. Esa carta de dimisión se presenta cinco días después de que el acuerdo se tome sin haberlo votado. Y en cinco días no se me da una sola razón que aclare por qué se comete ese defecto de forma. Vamos a continuar hablando de mi candidatura, que es el presente y es el futuro y es lo realmente importante. Les voy a presentar para que todos los conozcan. En mi candidatura cuento con Alfonso Ruedas Fernández como vicepresidente, con una dilatada experiencia comercial. Cuento con María José Toral Sierra como tesorero, experta en elaboración de aceite de alta calidad. Cuento con Soledad Fernández Pascuao como vocal, con sobrada cualificación y experiencia en el proceso de calidad del aceite. Cuento con Sebastián Villar Obras, secretario, empresario, con experiencia en el proceso concursal y en las relaciones con la administración concursal. José Atienza Martínez, vicesecretario, con dilatada experiencia como responsable de personal. Juan José Medina Peinado, vicetesorero, ingeniero industrial, que puede dotar a este consejo rector de una asistencia técnica en fábrica e industria. Miguel Gómez Soto, vocal, empresario, y Juan Carlos Aldarias Moreno, Juan Poza Salcedo, Juan Jiménez Puerto y Juan Ramón Hortal Molina. Todos ellos cosecheros y empresarios que vienen aquí con renovada confianza en esta cooperativa, con ilusión en un proyecto que ven viable y que en esta cooperativa creen que podemos salir adelante. Les tengo que informar que en este momento Juan Carlos Aldarias Moreno no está aquí por cuestiones personales, pero ratifica su nombramiento al cargo mediante la firma de la candidatura. Y finalmente la que os habla, Marilena Campos Torres, quien se postula como presidente, con la intención de ejercer el cargo, destruyendo por completo esa imagen presidencialista que esta cooperativa ha mantenido durante muchos años, siempre rodeada de un equipo rector y de los técnicos externos y gerenciales de la cooperativa. Y desde la experiencia y cualificación profesional que tenemos, creo que podemos aportar un buen puñado de granito de arena a esta situación. Hemos compuesto una candidatura profesionalizada que puede dotar al Consejo Rector de distintas cualidades que nos permitan abordar todos los flancos y necesidades de esta cooperativa. Conocimientos en agricultura, en abogacía, en leyes, en fabricación y calidad de aceites, en economía, en finanzas, en experiencia y gestión de empresas y de personal, en situación concursal, en dirección comercial. Aún así, les diré más, somos personas con distintos intereses, con distintas necesidades y con distintos puntos de vista, incluso en muchas ocasiones contrapuestos. Y hemos sido capaces de crear un proyecto común donde la voz de todos los socios está representada y cuya prioridad absoluta es aunar el esfuerzo de todos nuestros intereses en una única dirección, la dirección de los 2.516 socios de la Unión. Y tenemos absolutamente clara una cosa, si la Unión se salva, no la salvará ni mi candidatura ni ninguna otra. La salvarán ustedes, los socios de la Unión, no ninguna candidatura a Consejo Rector. Se ha cuestionado qué intereses tiene mi candidatura. De 0 a 25.000 kilos se encuentran representados los pequeños socios a través de Miguel Gómez Soto, Soledad Fernández Pascuao, Juan Poza Salcedo y José Atienza Martínez. Un 33% de mi candidatura representa al socio pequeño. En la franja de 25.000 a 250.000 kilos, el socio mediano está representado por Alfonso Villar, Obra, Juan Ramón Hortal Molina, Juan Jiménez Puerto y Marilena Campos Torres. En la franja de 250.000 a 400.000 kilos se encuentran representados los demás cosecheros, los que van para grandes, a través de Juan Carlos Aldaya y Juan José Medina Peinado. Nos quedan María José con casi un millón de kilos de aceitunas y Alfonso Ruedas con 700.000. Creo que la distribución es correcta. Quizás ustedes miren en los listados y no encuentren nuestros nombres. Deberían de buscar nuestros apellidos, deberían de buscar nuestros intereses familiares, los de la Unión. En ese Consejo Rector hay intereses familiares valorados en 2 millones de euros y en 3 millones de kilos de aceitunas. ¿Creen que no son suficientes intereses? Es una candidatura de consenso que ha sido capaz de encontrar puntos en común para representar a todos los socios, desde el más pequeño al más grande. Hablemos de cómo pretendemos conseguir estos proyectos. Hablemos de cómo pretendemos conseguir que esto salga adelante. Cuando nosotros decimos que no es suficiente ni con 15 millones de kilos de aceitunas, ni con 25 millones de kilos de aceitunas y que no podemos seguir fraccionando esta cooperativa, lo decimos con datos económicos, lo decimos con datos objetivos. No podemos seguir esperando a que la auditoría termine. Ya sabemos que esta cooperativa, en el mejor de los casos, no vale más de 14 millones de euros. Con eso, en un banco tenemos las puertas cerradas. Si no tenemos unidad productiva, no tenemos nada. Con 14 millones de euros no tenemos nada. Me pregunto yo si el socio pequeño ha valorado que con 15 millones de kilos de aceitunas que representa, si pensáramos que esos 15 millones de kilos, y esta pregunta se la lanzo a la sección de acreedores, ¿creen los acreedores que 15 millones de kilos pueden llegar a optar a pagar el 30% de la deuda? Pongamos cifras en la mesa. 15 millones de kilos pueden pagar 14.400.000 euros, que es el 30% de la sección de crédito. Para que un socio pequeño de esos 1.270 por sí solo pueda pagar 14.400.000 euros, tiene que asumir un coste de más de un euro por kilo de aceituna. En 10 años estamos hablando de un coste de amortización de 50 céntimos, más los veintitantos céntimos de coste de emolturación. ¿Estamos asumiendo un coste de 80 céntimos por kilo de aceituna el socio pequeño porque pensamos que él solo puede sacar esto adelante? O lanzo otra pregunta a los socios. ¿Está dispuesta la sección de acreedores cuando el socio pequeño diga que no va a pagar más de lo que puede, que no va a pagar más de cinco céntimos de amortización? ¿Está dispuesta la sección de acreedores a aceptar una quita del 85%? Esa es la cuenta que tienen ustedes que ver. Y los veinticinco millones de kilos de la otra parte tampoco son suficientes. Con cuarenta millones de kilos de aceituna, esta cooperativa podrá optar a razón de una amortización de cinco céntimos por año, sí que podrá optar a dar una cantidad razonable a la sección de crédito. Esas son las cuentas que tenemos que hacernos. Y cuando pensamos por qué el socio grande se ha ido, pensemos en que esta cooperativa este año ha sido cara. Ahora, decimos que hemos tenido el mejor coste de escandallos de los últimos años. No nos olvidemos de que esta cooperativa este año no ha hecho amortización. Si la hubiera hecho, nos hubiésemos ido a casi cincuenta céntimos como es lo normal. Y si le implementamos los cuatrocientos mil euros de mejora, no todas ellas necesarias y eso lo hemos contrastado, si le implementamos eso estamos hablando de ocho céntimos más por kilo de aceite. ¿Estamos dispuestos a asumir cincuenta y tantos céntimos por kilo de aceite en el escandallo? Yo entiendo, señores, y no voy a alargar más esto, que contamos con una Administración concursal que ha hecho una labor excepcional y responsable en estos meses. Que esa Administración concursal y los técnicos externos que nos asisten no deben de ser cuestionados nunca más por los honorarios que cobran, porque eso viene marcado por un arancel. Y no lo digo como compañera, lo digo como interesada en la Unión de Úbeda. Ese arancel lo vamos a pagar, es un gasto real, no es una opción que nos dan. Y la Unión puede liquidar o puede ir a convenio. Ese millón de euros de gastos del concurso lo vamos a pagar. Da igual que vayamos a liquidación o que vayamos a convenio. Seamos capaces, por favor, de intentar rentabilizar lo que vamos a invertir en el concurso. Seamos capaces de intentar que los concursales y los técnicos externos hagan bien su trabajo. Trabajemos con ellos codo con codo y no teniendo una relación cordial con ellos. Trabajemos con ellos entendiendo que son unos más de nosotros. Haré una breve referencia a los socios que provienen de la asunción. Se ha trabajado también invirtiendo hasta el último de los esfuerzos para que todos los derechos de la fusión se hagan valer hasta el último céntimo. La fusión en sí no se hizo mal. La fusión se firmó el día 1 de octubre de 2015. Y a partir de ese día los técnicos de la Unión no implementaron contable y fiscalmente la fusión en las cuentas de la Unión. Eso es lo que hay que rehacer. La fusión está bien hecha y los derechos de los socios de Saviote se satisfarán hasta el último céntimo. Y la fábrica de Saviote se abrirá. También se ha puesto en duda que queremos dejarla cerrada. ¿Cómo vamos a cerrar unas instalaciones donde precisamente este año ha sido donde se ha trabajado el aceite ecológico? La conclusión final de esta candidatura que yo presento y que viene avalada por todas esas personas que están ahí sentadas con todos sus intereses es que nos queda un largo camino y muy duro por recorrer donde encontraremos muchas dificultades. Pero con todos ustedes creo que podemos llegar a una solución y a un buen fin. Nosotros creemos en el socio de la Unión. Creemos en que podemos conversar con él. Creemos en que podemos dialogar y creemos en que podemos hacer cumplir las expectativas de la Unión. Porque nosotros creemos en que todos los socios de la Unión deben de volver a su casa. Y que todos sois los socios de la Unión. Y que todos podéis salvar esta cooperativa. Es el momento de que ustedes piensen en los datos económicos que es lo que tienen que valorar realmente y que es lo que tienen que hacerles ver que esta cooperativa por fracciones no se salva. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilena. Salvador, tiene la palabra. Bueno, pues yo traía un discurso larguísimo y me parece que os vais a aburrir. El discurso nuestro está más que sabido. Sabéis que el pasado de la cooperativa se hicieron cosas que no se deben de hacer. Errores, porque se jugó fuera de norma. Y vemos la salida de esta cooperativa. Creemos que solo tiene tres formas de salir de ella. Una es la liquidación, que creo que no la queremos nadie. Otra que es judicializar esto, cerramos y nos liamos juicios unos con otros, a ver a quién se le imputan las pérdidas y podremos estar así un montón de tiempo o no. Creemos que esto se salva con la sección de producción de almazanas. Y en eso nosotros hemos hecho el esfuerzo. Hemos trabajado porque todo aquel que quisiera traer su cintura la trajera, aquí a nadie se ha echado, a nadie. Simplemente se han puesto una regla de juego, que ustedes la han votado. Creo que estamos para asumir lo que las mayorías votan. Eso es el verdadero sistema cooperativo. Lo dice la palabra, cooperativa. Todo el mundo tenía cabida, eso sí. Con una sola... Había solo una cosa que exigíamos, que era jugar todos con la misma baraja. Y en ello estamos. Bueno, para la producción hemos profesionalizado la cooperativa. Se ha visto cómo hemos gestionado esta campaña. Gracias a la ayuda de DECO y a la administración concursal hemos cobrado. Yo creo que bien. Y es el modelo de cooperativa, lo tenemos muy dicho. Allá dije en la tele que es más antiguo que el hilo negro. Es que es verdad, es que es el sistema en el que creemos. Y el que no crea, pues que cree en otro sistema. Podemos hacer una sociedad limitada, lo que sea, pero creemos en el sistema cooperativo. Y podríamos estar contando que queremos fidelizar a la gente, que queremos acitunas. Eso cabe en cualquier discurso en el de Marilena y en el mío. Pero, ¿qué hemos hecho para ello? Pues nosotros hemos hablado con los socios, estamos dispuestos a hablar. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que dentro del marco de la legalidad, eso es lo que tenemos que tener claro. Todos tenemos que ser iguales. Y el que no quiere jugar con esa baraja, pues lícito de que se vaya. Pero nosotros, para satisfacer a los acreedores, que es a dónde vamos, que es el fin de esto, pues tenemos otros pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos? Bueno, pues en primer lugar, cuando salgan los datos de la auditoría, no nos vamos a mirar la aceituna del futuro, ¿no? La aceituna que aquí estuvo en el pasado, y lo que aquí ha pasado, hay que coger año por año. Es un trabajo de mono. Hay que coger año por año. Hay que mirar si abrió sobre liquidaciones en cada una de las secciones, tanto en la de crédito como en la aceituna. Y si se nos ha dado más de lo que debíamos, pues realmente lo devolveremos. Y ahí ya tendremos una cantidad. Ahí tenemos que mirar. Ahí es donde tenemos que mirar. Si cuando se nos tenía que haber pagado 100 pesetas, nos los pagaron a 105, las devolvemos. Y estamos obligados a devolverlas, porque hemos cogido un dinero que no era nuestro. Estamos obligados. Y la ley nos tiene que obligar. Ese es nuestro pensamiento. Ahora bien, habrá quien salve su voto. Quien se separe de la cooperativa. Pues entonces se actuará. Para ello, tenemos que contar con el informe de la auditoría, con el informe concursal, y con un informe, a ver si pudiera ser vinculante de la Junta de Andalucía, para que todos aquellos que salven su voto, pues al final paguen. Ahí tendremos una cantidad. Y otra cantidad que será de los señores que hemos apostado por esto, que no tenemos que demostrar nada. Las cifras son 1.270 socios, los que tenían que haber traído 19 millones y han traído 20. Esos son, ya estamos. Si alguno más viene, mejor. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Hemos ido a casa de ellos a hablar con ellos. Lo hemos recibido. De entre ustedes saben que hemos hablado con ustedes. Viendo que nos venían, mandamos las cartas que se nos dijo. Les dijimos las obligaciones que ustedes tenían. Estamos dispuestos a recibir toda la citura. Pero eso sí, volvemos a decirlo, sin prebenda. Todos jugando en el marco de lo que es la ley y la norma. Y de ahí no nos vamos a salir. No nos vamos a mover ni un milímetro, ni uno. Bueno, una vez que ya tengamos esas cantidades, que lo dirá la ley cuando salgan los informes estos, pues ya tenemos una cantidad. Y la siguiente será esos que hemos apostado, pues pondremos precio y veremos lo que le podemos dar a los que le debemos. Si los que se han ido no tienen pensamiento de pagar, por eso se han ido. Que lo estamos esperando, sí. Que lo estamos esperando, sí. Pero que se han ido y lo que tienen de atrás que lo paguen. Y si vienen, pues van a salir beneficiados, porque donde han ido seguro que han salido peor que aquí. Seguro. Y hemos convencido a mucha gente. Porque había 457 de los 457 que tenían que haber traído. 15 millones han traído cuatro. Pero ya hay mucha gente que se ha convencido. Es más, a mí me da alegría. Me enorgullece ver que hay gente que no ha creído y hoy en día incluso se postula para ser los salvadores de esta cooperativa. Pues bienvenido, bienvenido. Aquí estamos. Nos da alegría. Aquí estamos. No quería y ahora cree. Incluso viene a chucharle al carro. Aquí estamos. Compañeros, codo con codo. Ya está. Ya tenemos más kilos para el año que viene. ¿Qué son dos? Dos. El año que viene, ¿qué son tres? Tres. Y así iremos poquito a poco. Y bueno, pues como no estoy leyendo, pues se me van yendo. Y tenía por aquí algunos apuntes. Pero que yo lo que diga, lo dije allá en televisión, llevamos diciéndolo, estoy ya más visto. Y lo que quiero es que suban, porque el discurso al final es el mismo. Los discursos sirven tanto para unos como para otros. Pero sí quiero que la Junta Rectora que con nosotros se ha apuntado, ha habido muchos más, cogen los que cogen, no hemos ido al máximo de cartulce, que se vayan presentando a ellos. Que se presenten. A mí no me da vergüenza. No vamos a hacer, en mi candidatura tres millones, no. Yo, Salvador Raíbaldán, socio número 1419, tengo de media 215.000 kilos. He traído 198.000. Y en la sección de crédito tengo 73.000. Lo saben todos ustedes. Lo único que no me sé es la talla de la camisa, que mi mujer cada día tiene que comprar una más. Una talla más y una talla más. Los demás, pues, que se vayan presentando. Venga, empezamos por Juan Pedro. Juan Pedro Herrera lleva con nosotros desde el primer momento. Hemos quedado los que hemos quedado. Sí, poneros aquí delante, por lo menos lo decís. Porque ha habido tantos avatares y tantas luchas que es normal que la gente se canse y se haya ido yendo. Pero bueno, los que empezamos, es uno de los que empezamos y aquí queda. Van a leer brevemente 30 segundos. Pero, hombre, que nos conozcamos. Si ha habido elecciones democráticas en la cooperativa, es la primera vez que las hay. Siempre que se pongan los mismos, se pongan otros, no como... Claro, hoy no hay cerveza, si no, no tenemos prisa. Venga. Buenas tardes. Me llamo Juan Pedro Herrera González. Yo no me gusta hablar mucho porque me da incluso vergüenza. Salvador, le gusta hablar bastante más que a mí. Y voy a terminar pronto. Ustedes dirán, ¿por qué este hombre se ha presentado a esta candidatura y a los diez más uno que estuve? Pues mire usted, yo nací en la sierra, llevo 30 años con ustedes y reconozco que este es el mejor pueblo de España. Y como es el mejor pueblo de España, me ha dado mucho. Y yo cuando vi aquellos problemas, aquellas familias, señores mayores, que le dían 50, 60, 70 mil euros, bueno, pues en la asamblea de octubre me tiré al ruido y estuve con los diez más uno. Luego, Salvador me rescató para ayudarle en lo que pudiera porque yo me da vergüenza estas cosas y siempre me ha gustado y le doy las gracias, el último. Ustedes habrán visto que esta vez estoy el penúltimo. Pero hoy tengo una alegría inmensa, inmensa. Y le voy a decir, ¿por qué? Miren ustedes, yo les contaría una cosa, pero ¿no hay tiempo? Bueno, pues entonces vamos a cortar. Mire usted, vamos, básicamente, yo no tengo la sección de crédito, nada, 1.500 euros me debe la cooperativa. Y yo a la cooperativa le debo cero, nada tampoco. Entonces, yo soy una persona que me gusta ayudar y por eso estoy aquí. Y le agradezco a ustedes que nosotros hemos dormido muchas noches, no hemos dormido, pero yo creo que la razón que esto vaya para adelante es de ustedes. Y esto que he dicho que estoy muy contento esta noche porque ya no somos cinco ni seis, ahora somos 28. Somos 28 que están propuestos a tirar de adelante para esta cooperativa. que Dios les bendiga y al toro y a votar. Bueno, me llamo Diego Antonio Torado Olivares, número de socio 1313. Yo lo tenía muy fácil, salir corriendo de la cooperativa sin tener que responsabilizarme de nada de lo ocurrido. En dinero me han pillado una cantidad mínima y mi explotación agrícola la cedí en el entrenamiento en dinero a mi hijo en el mes de junio del 2016, justo antes del pederisco que no ha caído, según Salva. Sin embargo, sigo aquí, apoyando a la cooperativa. Por eso, aunque mi hijo no tenía obligación de traer la aceituna, le he obligado a traer hasta un 30% más de la media que me correspondía. Porque quiero no solamente que se salve la cooperativa, sino también contribuir con lo que me corresponda para pelear la desgracia de tantas personas, sobre todo mayores, que han perdido los ahorros de toda su vida. Estoy en esta candidatura porque en una cooperativa debemos ser todos iguales. No puede haber privilegio para nadie. Y porque creo que tenemos una oportunidad de oro de hacer una cooperativa profesional y transparente, donde sea la asamblea la que decida la obra y el devenir de la cooperativa. Muchas gracias. Buenas noches. Me llamo Juan Berlanga. Soy el número de socio 1888 y quisiera hacer una reflexión de los ocho meses que llevo aquí. Dada la envergadura de la situación en la que nos encontramos, me dirijo a ustedes para explicarles mi opinión. Yo no soy político ni nada, yo soy un agricultor normal. Pero la cooperativa está de mierda hasta el cuello. Pero así mismo. Esto es una guerra entre los cosecheros y acreedores. ¿Quién pone? ¿Quién quita? Estamos obligados a un entendimiento. Todos queremos salvar a la cooperativa. Le pregunta a cualquier persona, todo el mundo quiere salvarla. Nos peleamos nosotros mismos entre nosotros y la casa sin barrera. Aquí nadie pone límite. Todo el socio viene pidiendo ¿dónde está mi dinero? Pues así hay alguno que tiene la varita mágica. Tenemos una responsabilidad y unos derechos pero también unos deberes. Esta cooperativa pienso yo que se salva con aceituna y todos pensamos igual. Y si no, pues que vaya a liquidación ya. Que cada socio vote con el sentimiento que tenga la cooperativa es lo que pienso. Buenas noches. Buenas tardes noches ya. Mi nombre es Ángela Expósito Corrán mi número de socio es 32.091 y soy cosechera. Esta campaña de aceituna he traído mis kilos igual que campañas anteriores y aparte de ser cosechera también soy socia de la sección de crédito yo tengo 86.600 euros que son los ahorros de muchos años de trabajo y cosechas que se han quedado aquí en esta cooperativa. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues yo me involucré junto a seis personas más que están en el grupo de trabajo de la plataforma de afectados por la sección de crédito para intentar que la voz y el voto de los acreedores llegara al consejo rector con el objetivo de estar informados y de informar de poder aportar nuestras ideas y con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo intentar recuperar nuestro dinero. ¿Cómo? Pues no descubro nada si os digo que aquí lo que hay es un conflicto de interés y que todo pasará por llegar dentro de las negociaciones con los distintos grupos con todos a acuerdos en los que cada una de las partes dirá lo que está dispuesta a ceder y aportar. ¿Cuándo? Bueno, entiendo que cuando tengamos los datos de la auditoría. Si tengo algo claro es que nadie tiene una varita mágica ni un cofre con 48 millones de euros debajo de la mesa. para solucionar la situación que así sería lo más fácil pero si tengo la capacidad y el convencimiento suficiente para intentar con todas mis fuerzas que esto llegue a un convenio consensuado por todos ayudando a unar posturas ya sea dentro de la rectora o fuera con la rectora que salga. Si me equivoco o no el tiempo lo dirá. Gracias. Perdona, mi media de los cinco últimos años está colgada en el tablón de anuncios de la cooperativa. El que quiera que la ponga a mi lado. que se calienta la cerveza. Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuel Quesada Garrido soy socio de esta cooperativa desde hace más de 20 años trabajado de esta cooperativa durante cuatro como pesado soy cosechero y tengo dinero en la sección de crédito. Mis familiares directos como pueden ser mis padres y tíos tienen todos los ahorros de su vida en esta cooperativa. Por todo esto he apostado y apuesto al 100% por esta cooperativa además confío que salga la opción que salga todos estemos unidos. Por si no estamos será complicado conseguir nuestro objetivo. En este proceso tan complicado deberemos de tener claro que cada uno de nosotros seamos cosecheros acreedores tendremos que ceder y negociar entre todas las partes para conseguir el objetivo en común salvar la cooperativa y recuperar el dinero. Gracias. Vamos, venga. Otro. Buenas noches. Mi nombre es Fernando López Almanza y soy el socio 2837. En primer lugar agradecer el esfuerzo que ha hecho la Junta Rectora saliente tanto los que salen hoy como los que salieron en la asamblea anterior porque sin ellos no estábamos aquí hoy. En segundo lugar agradecer a aquellos cosecheros que han traído su aceituna sea íntegra o en parte esta campaña porque sin esos 24 millones de kilos de aceituna hoy no estábamos aquí y yo creo que hoy superando el miedo que hemos tenido en la campaña anterior creo que un kilo de aceituna en la cooperativa de la Unión está mirada por tantísimos ojos y es tan seguro tan seguro traer aceituna que solamente hay que hacer una buena gestión ¿qué significa hacer una buena gestión? Significa que si vamos a simplificar si aquí entran somos 10 socios y esos 10 socios liquidamos nuestra aceituna y nos dan 1000 euros y hemos traído la misma cantidad de aceituna nos va a corresponder 100 euros a cada socio si un socio se quiere llevar 500 euros los 9 restantes no van a tener sus 100 euros eso lo tenemos que entender desde ya si es una cooperativa tiene que ser para todos iguales aparte de esto haciendo una buena gestión una buena gestión un aceite de calidad que no se ha hecho hasta ahora reduciendo gastos yo creo que hoy por hoy una fábrica de aceite es muy rentable solamente hace falta rentabilizarlo y eso es economía doméstica intentar vender lo más caro posible y reducir los gastos lo máximo posible y para eso hay que hacer una gestión esa gestión no se puede hacer gratis y yo estoy aquí hoy porque aquí Salvador el presidente saliente se ha puesto un sueldo y se se ha puesto un sueldo porque no va a robar y yo confío en él muchas gracias vamos Antonio venga que nos echan es que somos muchos somos el tope máximo por si buenas noches soy Antonio José Juan Moyano socio 396 soy socio fiel de esta cooperativa con más de 30 años y vamos no no he mirado nunca de irme a otro sitio siempre he confiado en esta cooperativa por eso tengo los intereses que tengo no sé no sé quien ha mirado por ahí y supongo que hay comentarios de que no tengo nada aquí pues mucho vamos eso es no hay ni que vamos no quiero ni decirlo pero vamos soy de los que más creo que tiene cuatrocientos y pico mil euros cuatrocientos y pico mil euros pues todo pues todo eso ha sido confiando en esta gran cooperativa que yo para mí lo digo era la mejor y tiene que ser la mejor vamos a intentarlo que sea la mejor para mí lo ha sido y lo será hoy estamos aquí para votar una candidatura en la que estoy yo estoy aquí porque el camino que se lleva andado que es mucho eso hay que estar aquí yo llevo tres días viendo esto así por encima y esto hay que estar aquí esto tiene tela y y bueno yo sé que esto el camino no hay nada más que piedra y venga y cuesta arriba y y ya está y esto los que están son los que están bueno esto yo sé que es muy difícil pero no imposible eso hay que eso hay que verlo y y está está comprobado que si todos achuchamos esto sale adelante lo que piensen los que no han traído la aceituna lo que han pensado que esto no se fiaban que no sé qué bueno pues sí llevan razón que esto estaba donde estaba pero que saliendo de aquí no es la solución porque donde vayan van a tener lo mismo que pagar bueno abreviamos por lo que todos tenemos que seguir achuchando y como es la manera pues estando juntos juntos y aportando por la cooperativa trabajando para mejorarla y el beneficio que todos que todos sacaremos de de apostando por ella y mejorándola pues ese es el que nos va a hacer salir de esta y entonces no lo vamos a notar pero hay que hacer lo que se pueda este año no se va a poder porque no estamos en situación pero si otro año hay que hacer algo unas mejoras que nos harán que eso que hay que pagar lo saquemos de las mejoras esas y no lo vamos a notar prácticamente no lo vamos a notar seremos como otra más y bueno no quiero alargarme la conclusión de todo esto que los los que estamos aquí si achuchamos todos para adelante juntos saldremos todos ganando todos ganaremos la cooperativa somos todos gracias me pide el micrófono eh no hombre a los que os queda por intervenir que por favor tengáis la máxima agilidad que procedamos a la votación cuanto antes soy Ignacio Quesada Menduiña pertenezco a la unión de sabiote y solo pido que hagáis lo que yo he hecho tres lleváis todos los kilos de aceituna que he tenido este año a la unión de salud yo creo que haciendo eso la unión sale adelante buenas noches así de cortico buenas noches me llamo Juan Ángel Martínez soy socio de 2090 no me he preparado nada de discurso porque está todo el día trabajando o sea que lo siento mucho pero no me voy a enrollar gracias la aceituna si la he traído si la he traído toda eso que lo sepáis buenas noches soy María Dolores Marto Muro número de socio 2064 yo he traído toda aceituna y también tengo dinero en la sección de crédito sí buenas noches mi nombre es Miguel Ángel Ruiz Sánchez soy el socio 2725 bueno de Sabio Temiz de Salva ya llevo aquí tiempo en Úbeda bueno comentaros dar las gracias a las personas que han estado al frente hasta este momento gracias a las personas que se presentan al grupo a la otra candidatura también y sobre todo que que esperemos que con la unión de todos pues podamos sacar este problema adelante sobre todo que las votaciones nos sirvan para para separar al grupo para separar la cooperativa sino que que salga quien salga se acaten las decisiones y todos tiremos para adelante lo mejor posible ¿vale? gracias bueno viene Juan el secretario que lo conocéis nos falta un candidato Vicente Amador Narváez que viene con nosotros maestro escuela jubilado con dinero en sección de crédito con su aceituna aquí desde tiempos remotos hola buenas noches me llamo Juan Quesada yo creo que muchos no me poníais cara hace ocho meses ahora creo que nos vamos conociendo un poco más todos quiero decir que yo soy agricultor de fin de semana pero mis padres son agricultores mis abuelos son agricultores o eran agricultores y aquí estamos por un motivo por un motivo es salvar la cooperativa salvar la cooperativa porque a nosotros nos importa y no como dicen otros nos importa ligeramente a nosotros nos importa creemos que para salvar la cooperativa hay que gestionarla de una manera con un modelo cooperativo que no significa nada más que eso cooperativa después de las intervenciones yo creo que lo que procede ya es pasar a la votación tenéis urna a cada lado de la mesa a la izquierda y a la derecha y hay una urna al fondo exclusivamente para los socios de la sesión de crédito una vez contabilizados todos los votos el resultado ha sido en lo que es la urna que teníamos aquí adelante correspondiente a los olivareros la candidatura de salvador 464 votos la candidatura la candidatura de madalena 182 17 votos en blanco y 5 nulos y en la correspondiente a la sesión de crédito salvador 60 votos madalena 17 un voto en blanco y un voto nulo total 668 votos correspondientes a olivareros 79 votos correspondientes a sesión de crédito así que sale proclamada sale elegida la candidatura encabezada por salvador pues muchas gracias a todos por haber participado tanto a los que no han votado como a los que no y desde aquí hago un ofrecimiento a la otra candidatura estamos abiertos para cualquier cosa que queráis aportar no tengo más nada que decir mañana no se abre la cooperativa hasta las 8 y media le vamos a dar a estos muchachos que han estado aquí toda la tarde ayudándonos una orilla y media de descanso venga muchas gracias los micrófonos de esta casa volvieron a hablar con los protagonistas salvador raez valdán el presidente saliente encabezaba una de las dos candidaturas que han concurrido a este proceso en la cooperativa la unión de úbeda y finalmente casi con un 70% de los votos se ha impuesto con claridad había más de 600 cosecheros algo menos de 90 socios de la sección de crédito una participación importante hablando de finales de julio qué balance haces enhorabuena ante todo muchas gracias bueno pues balance bueno si ha faltado gente es verdad que hay mucha gente de vacaciones o gente que no ha estado suficientemente motivado pero lleva con un balance bastante bueno movilizar 700 personas la gente se está implicando y el balance bueno creo que esto era necesario espero que la otra candidatura igual que nosotros asuma que la gente ha decidido la mayoría ha decidido esto ha sido un 70 27 y ya está abierto a las ideas que iban a aportar también nos sirven a nosotros y esperemos que colabore porque ha habido dos discursos públicos casi milimétricamente idénticos sin embargo en el trasfondo en las reuniones informativas con socios se hablaba de dos discursos bastante diferentes uno contaba con la base del pequeño y mediano cosechero y el otro priorizaba la recuperación de los grandes cosecheros Manolo nosotros ya se nos conoce llevamos ocho meses no tenemos nada que demostrar estaba demostrado nuestro discurso es el mismo en la asamblea de allí abajo del polideportivo en la del patio de la fábrica y aquí ya es la segunda que hacemos aquí nuestro discurso es el mismo siempre el mismo nosotros no hemos cambiado el discurso y si el discurso si puede parecer que eran idénticos o iguales pues entonces han sido las personas las que han decidido o sea que vuestro mensaje y vuestra trayectoria durante estos ocho meses el hecho de haberse mantenido a capa y espada a pesar de las dimisiones piensas que ha sido recompensado por la masa social yo creo que sí yo creo que sí te lo decía ayer son personalismo aquí lo que valen son las ideas aquí lo que vale el espíritu cooperativo no puede ser porque no siempre salga lo tuyo que te cabréis y tiras las toallas no puede ser tus ideas son muy importantes las ideas de la otra candidatura son muy importantes pero no todas las ideas que uno expone se las votan a mí me pasa también igual Manolo expones cinco ideas de las cinco te sale una pues bien imagínate en una candidatura de 14 hay que escuchar a todo el mundo y así lo vamos a hacer y así lo hemos hecho hasta el día de hoy o sea que mañana a seguir trabajando tal cual por supuesto además mañana precisamente a las siete a Antequera a Deco junta de sección de aceite y a luchar y ya iremos llorando a ver la próxima campaña como la preparamos seguiremos en la misma línea informando diariamente y en contacto con el consejo rector muchas gracias y felicitaciones como hemos dicho al principio yo tengo que agradecerle a TV10 y ante todo a ti el apoyo que tenemos porque como sabes últimamente no mandamos cartas espero a través de vuestras se entera todo el mundo y de verdad agradecimiento no por mi candidatura no por la contraria no por la cooperativa estáis trabajando por ella muchas gracias la mesa presidencial de esta asamblea general extraordinaria electoral tenía que contar con miembros de reconocida neutralidad y ha sido una petición conjunta de los dos candidatos de las dos candidaturas que de COP estuviese aquí y ha estado representado por su subdirector general Rafael Sánchez de Puerta buenas noches buenas noches una jornada que vuelve a demostrar que la masa social de la cooperativa oleícola la segunda más importante del mundo es bastante adulta bueno yo creo que sí una vez más han demostrado los socios que tienen que estar con su cooperativa y cada vez que se le ha llamado pues ha sido así yo creo que hombre agradecer la confianza que en todo momento la cooperativa ha puesto en DECOP agradecer el que hoy hayan contado conmigo para presidir esta asamblea y yo creo que hay que reconocer que los socios desde luego se están comportando perfectamente con su cooperativa era el primer gran reto que nos habíamos marcado era que los socios estuvieran con su cooperativa yo creo que eso se está superando con nota y yo creo que lo fundamental es seguir trabajando en que la cooperativa pues todos los socios tengan toda la confianza pueda hacer una campaña igual que se ha hecho la pasada pues esta que empezará en unos meses pues que también cuente con todos los socios y a partir de ahí pues que la administración concursal siga trabajando que nos busquen que sean capaces de encontrar la mejor solución y bueno pues dentro de la dificultad que tiene la cooperativa lo más importante es que siga trabajando que siga amolturando aceituna mientras siga así pues seguro que se va a encontrar una solución y bueno en mayor o menor medida se va a poder satisfacer un poco las necesidades la demanda de los socios pero lo más importante y fundamental que estén con la cooperativa que estén aquí que acudan a su asamblea que respalden al consejo rector que haya unanimidad entre los socios en una situación así no se pueden provocar divisiones ni enfrentamientos yo creo que el problema es tan grande que hay que aunar todos los esfuerzos para sacar adelante la cooperativa y bueno pues yo creo que los socios lo están demostrando lo han demostrado hasta ahora lo han demostrado hoy y estoy convencido de que lo van a seguir demostrando ha sido fundamental en la última campaña las garantías de la cooperativa de segundo grado de DECOT a la que usted representa para que se hayan entregado 24 millones y medio de kilos de aceituna hombre yo creo que sin duda eso ha tenido su efecto DECOT desde un principio se comprometió con la cooperativa y yo creo que bueno pues que aquí estamos cada vez que nos han llamado y bueno pues que este año se hayan molturado casi 25 millones de kilos yo creo que ha sido un éxito y tenemos que seguir en esa línea es verdad que en DECOT hay muchas cooperativas con más de 150 cooperativas en el grupo se pueden hacer pocas excepciones pero bueno pues lo que esté en nuestra mano lo vamos a seguir haciendo y por supuesto el apoyo y el estar aquí para todo lo que se necesite pues eso sin lugar a dudas Ya le ha dicho al presidente saliente que es también el entrante a seguir trabajando mañana como hoy y dice sí mañana toca viaje a Antequera Pues sí efectivamente mañana tenemos la reunión mensual de la junta de sesión de aceite de oliva y bueno pues allí como en todas las reuniones hasta ahora desde que fue elegido pues volverá a estar y bueno pues seguiremos tomando todas las decisiones sobre la línea comercial de DECOT inversiones en fin todo lo que es el trabajo del grupo yo creo que es fundamental estamos trabajando con muchísima transparencia y con muchísima participación de todos los socios y bueno pues esta cooperativa desde el principio está participando y trabajando como la que más los precios en origen la expectativa de estabilización parece que en principio es bastante sólida bueno yo creo que tenemos una campaña que está siendo bastante estable y bueno que podrá tener algunos momentos de más aceleración o de menor pero al final yo creo que la disponibilidad de aceite es la que es el aceite que hay en el mundo está en España es muy poco ya el que queda tampoco tenemos unas estimaciones para la próxima cosecha excesivamente buenas con lo cual yo creo que bueno pues la estabilidad que estamos teniendo la buena dinámica de mercado y la buena aceptación de los consumidores de bueno pues de la situación que se está dando pues yo creo que todo hace pensar que podamos salir de la campaña un poco manteniendo la situación que tenemos confiemos en ello muchas gracias pues nada muchísimas gracias a vosotros sólo 1.700 socios de los más de 2.500 con los que cuenta la cooperativa la Unión de Úbeda llevaron en la pasada campaña su aceituna a la cooperativa y ese es precisamente el objetivo recuperar esa confianza perdida por parte de muchos cosecheros de la zona tras la asamblea de ayer se abre una nueva etapa en la cooperativa la Unión de Úbeda de la Unión de Úbeda